Bueno mira, la primera torre de Gianluca También quiero meter agua en este juego La primera torre de Gianluca, que grande ¿Dónde estás? En la primera torre de Gianluca Sara, Dios, ¿dónde estás? Te puedo ver de acá Oye, tengo como que 11 frames per second Te puedo ver de acá, ven ¿Dónde estás? Ahí está yendo ahí Si subo mi render distance O sea, lo ya en este juego ¿Dónde la podemos quemar? Está hecha de... Está destruyendo bloque por bloque enfermo Acabamos de crear obsidian Porque tú decidiste meter agua Para que no lo pueda destruir Destruiste todo mi esfuerzo de... Ah, si sea más bonito Estás creando obsidian tú ahora Como que un culo obsidian 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 como cancha Dime ese obsidian Dime el obsidian Ya, escúchame, ven ¿Te acuerdas de este hueco? Estás Al frente ¿Qué hueco? ¿Qué hueco? Este hueco, el típico hueco de la oscuridad Ah En la nieve ¿Estás volando? Estoy volando Yo deje de volar Estoy en el hueco Y a buscar la nieve Y a buscar la nieve No hasta la nieve Detrás del coso Y ahí va a encontrar la nieve Estoy poniendo lava para que me encuentre Estoy bajando el cerro Ya te viate, ya te viate ¿Si? Acá estoy Y hay que volarte también Paulina que... La base de que se... La nieve Escúchame, ¿para qué este hueco? Acá Sí, ese fue nuestro hueco que hicimos Que yo... Pero acá hicimos otro hueco en el mundo estaba Claro ¿Estás esas memorias? Del Summer of 69 Ya tuviste que entrar ahí ahora pues Te reto Pero sí Creative Pero acá viene otra agua Obsigue Y acá vivía Calamaro ¿Los mataron a todos? Sí, casi seguro que explotamos toda la aldea Pero... Asumo que queda la... No estás No te acuerdas manias No estás Al frente Puedo ver lo que estoy viendo Estoy arriba tuya Eh... No estaba la aldea Mi render distance está demasiado abajo A ver si lo puedo subir Si no se crasheo, joder La aldea está acá Mira lo que queda la aldea Que asco Estoy echolado A ver si simplemente no te veo A ver si estoy medio lejos Estoy viendo, estoy viendo Ya te vi, ya te vi ¿Dónde está la aldea? Esto es lo que queda la aldea Ok... Qué malos Pero... Estoy seguro que tiene que quedar un Calamaro Acá está ¿Dónde, dónde? Acá hay uno Creo que te vi cuando bajaste Ahí está Hay dos Ya caído Que se reproduzcan Pero matamos al que vivía en la cueva Ah, al que nos persiguió Sí que nos persiguió Ese era el Calamaro El más épico de todo Este Calamaro tiene un... Tiene un... Tiene un... Tiene un... Tiene un... Tiene un TNT No, tú lo estás llenando de TNT, brother No sé qué habla No, tiene esa hueá blanca Tenía esa hueá blanca Tenía esa hueá blanca Sigue teniendo Tenía 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 esa hueá blanca Es malas vibras ¿Ah, lo maté? Sí ¿En verdad? Quería, quería... Surrounded de TNT Hacerlo explotar Y creo que acá mismo está la cueva de... De Calamaro La cueva de Nunca es más Sí, esa es Acá creo que nos tuvimos que esconder Porque nos quedamos en jamas una mierda así No, hay una cueva de neciaza Que nos quedamos como que 10 años Y nos encontramos como que un culo de ademón Creo que morimos ¿Puedes dejar de poner lava en todos lados? Me encanta Estás como que destruyendo todas las memorias Acá no sería Leonardo Leonardo Calamaro, viva huevada ¿El jugador de fútbol? Leonardo Penseje ¿Puedes parar de poner agua en todas partes? No El jugador está destruyendo la maravilla del mundo Soy tu counter Huevos, ¿qué es esto? Nada No, eso no Eso no, eso no No te lo conté No te lo conté Has que contar algo demasiado La definición de... Chévere Huevos? No No es chévere los huevos, ¿eh? Sí sé, pero no, 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 no Ahí tengo una palanca ¿De qué? ¿Una palanca para qué? No sé si esto va a funcionar en verdad No sé si esto va a funcionar en verdad No, estoy en Creative Mode, no puedo hacerlo ¿Qué cosa? Activar la palanca ¿Quieres que te cambie? Sí, cambia, cambia A ver Y... ... ... ... ... Yeah ¿Es una luz? No solo es una luz, también es tu cine Ah, con las vibras El... ... ... A lo que no sabes dónde aparecí ¿Dónde? En el árbol ¿En verdad? Sí En lo que queda, el árbol dirás Oh, queda un culo, queda toda la parte del centro ... ... ... ¿O qué? Te traje acá Todavía no te veo, pero... ... 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 Sí, no fui. ¿O podemos encontrar el Ender Dragon así? Ah, sí, yo lo he hecho. ¿Vos? ¿Dónde están los Ender Balls? ¿Qué? ¿Quieres hacer un Ender Portal? A ver, ¿cómo se hace? Dale, hazlo. La vez pasada la hice con... Seguro lo haces con Wallhacks. ¿Cómo partiste con Wallhacks, madre? Wallhacks. No, lo hice... no así, lo hice con... Non-Created Mod. ¿Cómo? Medí el Portal, man, ¿verdad? Como con la toina era así. Medio loco, un toque. Dejame entender el Minecraft ahí. Minecraft... Ahí. Y ahí lo tengo. Generar ocelote. ¿Qué es un ocelote? ¿Qué es un ocelote? Solo te voy a decir una cosa. ¿Qué es un ocelote? ¿Estás listo? No, que quiero ver qué es un ocelote. Ah, la puedo generar gatitos. ¿Dónde estás? ¿Puedo generar Creepers también? Sí. ¿Cómo? Entra al Creative abajo hasta abajo. Y hay como que huevos. ¿Qué hagas? Eh... ¿Podemos crear calamar, don? ¿Se puede crear testificates? ¿Se puede crear testificates? Se puede crear... eh... Speed Belayers. ¿Create calamar? ¿Generar? ¿Generar aldeano? ¿Qué es esto, brother? ¿Dónde estás? ¿Dónde estábamos? ¿En el hueco? Sí. Ok. Sentido de dirección. No me falles ahora. Y aquí está la aldea. En consecuencia, tenías que estar por acá. Ya te vi. Un día en el hueco, no sé dónde estás tú. Oh, apúrate, brother. Están en peligro de extinción. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? El calamarro te ha invitado a su piesta. Sí. Escúchame, ¿qué está el portano? ¿Dónde lo pusiste? Vean que te choque. Está con los... entre todos los calamarros. ¿Está a tu costado? Eh... Voy a ponerme... ya. Dale. ¿Te metiste? Sí. Ah, la metemos calamarros al end. Desconectado al servidor. Me moví muy rápido. Hacking. Se fue. Yo estoy aquí, eh. En verdad, acá han de votar por hackear, bro. Worldhacks. ¿Dónde estás? La pantalla está literalmente negra. No veo nada. ¡Esté muriendo! ¡Esté muriendo! Te caíste del mundo, Chris. Moría. Tipi, tipi. Oye, manes el end del mundo cuando saldrá. Ajá. Ahora está con una calamarro. Oye, meteme un tipi. Sí. Ya. Oye, estás en otra dimensión. No te puedo tipiar. En verdad. favorito. Developer pptmp glycxlearner. Different dimension. No tepK Renee. ¿Cómo salgo acá? Oh, hey, sal, salte. Oye, un toque. Hay que tomar el screenshot. Lo mames me estás estafando. No, ese es el screenshot del año. No te muevas, calamarro de mierda. No te muevas, no te muevas. Screensaver Colé el Screensaver Ahora tengo que matar a uno, regreso al otro ¿Qué estás haciendo? Estoy tomando una foto con Endermans y Calamardo Pongo como que una foto ¿Dónde está Calamardo? Es como una serie De Culo de Calamardos en diferentes lugares No, no Ah, ¿qué pasa si me muero? Regresas al spawn Sí, ahí está, ahí está ¿Qué hace? ¿Por qué? Me asustaste O sea, podemos exponer lo que sea Sí, menos Daraon Enderman Aprende Tell me ¿Qué estás exponiando? Que suena así Están asustados, bro Bueno, que están atacando Pantera No estoy seguro de qué está pasando, Lutina ¿Cuántos de estas criaturas has puesto? No, no ¿Quieres que ponga el portal o no? Sí, dale Pregunto que Déjame escudir como Es que me tengo que volver a meter en Non-Create Mode ¿Qué es eso? Es el agua del El Nether Puta, qué buena huevada Cuando yo jugaba a esta huevada no existían estos huevos de mierda Chanchos Yo vi una huevada en los YouTubes Uy, todos los sonidos son casi eróticos Casi ¿Por qué hay como que chanchos mirándome? Game Mode ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ah, sorry, me cambié a Non-Creative y todo me quería matar ¿Qué fue, bro? ¿Apocalipsis ahora? Encierrame, encierrame, encierrame con algo ¿Encierro de qué, bro? Encierrame si quieres que ponga un portal, brother ¿Dónde estás? No sé qué hora te veo Enderman ¿Me quieren matar todos? ¿Me quieren matar? Estás jugando con fuego Literalmente ¿Qué carajo es un lepisma, weón? Estas traducciones no me convencen Estás mía, weón Me encuentro el portal, brother ¿O sabes que eso no funciona solo que como que te vayas a otro lado, loca? Yo empiezo a pensar que el portal no es 116 El portal es 119, concha su madre Oye, estoy seguro que sacaron como que unos hueones que son unos golems Oye, tengo como que 11 frames per second Te puedo ver de acá, ven ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está yendo ahí Si subo mi render distance, como que sea el hoyo en este juego ¿Ondá la podemos quemar? Está hecha de... Está destruyendo bloque por... Bueno, mira, la primera torre de Yanluca Lo que quiero es meter agua en este juego La primera torre de Yanluca, que grande ¿Dónde estás? En la primera torre de Yanluca Saradio, ¿dónde estás? Te puedo ver de acá Lo que enfermo Acabamos de crear obsidian porque tú decidiste meter agua Para que no lo pueda destruir Destruiste todo mi esfuerzo de... De la... Bueno, así sea más bonito Estás creando obsidian tú ahora Como que un culo obsidian Obsidian... Obsidian, ¿pues? Obsidian como cancha DMS Obsidian DMS Obsidian Por acá Sí Por el otro lado Por acá están los testificos Por el otro lado está la nieve Claro, acá se cruzan los biomes Acá está la arena y acá está la nieve Por ahí está la nieve Por acá hicimos un refugio, mira Sí Sí Pero acá están los testificos Ya, escúchame, ven ¿Te acuerdas de este hueco? Estás Al frente Miee... ¿Qué hueco? Este hueco, el típico hueco de la oscuridad Ah, sí Acá vinimos un día Preciamos ¿A qué? No, no tiene sentido explotarlo Y después atrás está la nieve, creo No, no tiene sentido